¡Aplausos! Este programa está dedicado hoy a los hermanos, a los mayores porque encuentran en sus hermanitos menores esos dummies para sus bromas más pesadas. Y a los menores porque ven en los mayores ese ejemplo, ese modelo a seguir, pero se convierten también en los recicladores de ropa, de juguetes, entre muchas otras cosas. Las relaciones entre los hermanos pueden llegar a ser tan complejas que nos mantienen en apuros. Bueno, por aquí es momento de empezar a organizar las sillas para escogerlas y ver cuáles vamos a dejar en nuestro búnker. ¡Muy bien, José! ¡Qué alegría tenerte hoy acá! Veo que estás hoy como radiante, alegre. Siempre, es que este mes cumplo años. ¡Ah! ¡Felicitaciones, felicitaciones! Cumplo 25. ¿Y Hugo, sabes algo del hombre? Yo sé, no sé, no sé. Él escribió ahí en el grupo que ya venía, que en un momentico llegaba. Debe estar que vea lo que más muchachos. ¿Esto es usted, pues, haciendo daños con ovaciones y todo? Pues es, como usted sabe que esa puerta está ahí con la nomenclatura nueva y no han quitado los cables que estaban para tirar en el piso. Venga, pero esa entrada de ustedes, muchachos, estuvo como muy bacana, como muy chévere. Yo también quiero entrar así. Entre, entre, a ver usted que pongo písala, pongo písala. Lo vecino, reconociéndonos ya. Entre, pues. Nosotros lo saludamos como si usted no hubiera llegado. Háganle, pues. Ahí voy, ahí voy. Háganle, pues, entre. Bueno, él les tiene en cuenta. Sí, háganle. Todo bien. Les tiene en cuenta. Una bala suya. Bueno, muchachos, tenía entonces aquí por mostrarles, por presentarles las sillas para seguir adecuando este búnker, este lugar. Porque así como vamos construyendo este búnker, así construimos familia, con herramientas, con detalles, con sillas, como las que les he traído. ¿Cuáles les gustan a ustedes? Yo ya tengo la mía. ¿Cuál? Ahí viene cuál. Ah, ya. Facilito, vea. La roja del DIM. La roja del DIM. Bueno, Juan, ¿cuál te gusta? Eh, yo, yo creo que la blanca de la paz. La blanca de la paz. Bueno, lo invito entonces a que tome la blanca de la paz. Lo invito, amigo Hugo, tome entonces la roja del DIM. Pues yo me llevo esta verde. Pues vamos a probar la soja. Y esta, y esta, ¿para quién queda? Esa está muy glamurosa. Esa está muy glamurosa. Muy, pues, dejémosla aquí. Muy fashionista, muy fashionista. Uno nunca sabe qué puede pasar. El caso es que yo creo que, muchachos, que sería mejor una reclinomática. ¿Se imaginan aquí acostaditos? Oiga, pero es primera vez que me siento aquí en una silla cómoda. Estaba cansado de estar parado. Se siente bueno, ¿sí? Sí, ya ve. Ya podemos invitar a alguien a que tome tinto acá. Qué buena idea, Juanjo. Y además sobró una silla. Podemos empezar a estrenar, a estrenar, invitando entonces a alguien. Yo quería decirles algo y sincerarme con ustedes, y es que ustedes son como unos hermanos para mí. No. Pero estás muy tierno hoy. Sí, pues, ¿yo qué puedo decir? Si compartimos momentos, si ustedes me han enseñado, cuando, por ejemplo, he estado en esos momentos de estrés, de depresión, y que ustedes me han aconsejado ver los puntos de vista, que ustedes siempre han compartido. Sí, yo también, porque también a veces me ha sacado rabias. Sí, yo he sacado rabias. Yo se las he sacado a él, y yo creo que a usted también. Sí, usted me ha sacado varias de las cosas que ha hecho aquí en el búnker, pero no problema. Oiga, ¿qué tal, muchachos, qué tal, muchachos, si tertuliamos sobre las ventajas de tener hermanos? Yo sé la primera. Cuénteme. ¿Cuál? Todo hermano se convierte en un confidente. Los hermanos son confiantes, sí, es cierto. Los hermanos, uno puede compartir con ellos de todos los temas que uno no se atreve a compartir con los papás. Sobre todo de los daños. Eso es lo más bueno. Confidente de daños. Oiga, yo les tengo otro, por ejemplo. Tener hermanos permite que uno pueda tener citas amorosas más fácilmente, porque si uno tiene hermana, pues uno puede conocer a las amigas de la hermana. Aunque, para serles sinceros, en mi caso, me fui al contrario. Mi hermana no me presentaba a las amigas porque decía, no, qué pena, usted mi hijito. No, no le hacía el 14. No hacía el 14. Y, por ejemplo, ser guardaespaldas. Ah, sos otra. Pues a mí no me tocó porque yo tengo hermanas menores, pero sí, yo fui un guardaespaldas y, vea, pum, permiso. Y sobre todo con hermanas. Claro. No faltaba, ya que lo dices, Juanjo, no faltaba cuando habían problemas entre niños en el colegio y decían, espere, le digo a mi hermano. Claro, el hermano estaba en quinto. Era el grandote que venía como guardaespaldas. O si el hermano estaba alrededor del sector, era la espera que lo va a echar mi hermano. Así es. Los hermanos, muchachos, se pueden compartir los mismos malos hábitos durante la niñez. Si uno no se baña, el otro tampoco. Y si el otro riega la ropa, él también la riega. Y si el otro deja los calzones en el baño, el otro también los deja porque a veces se aprenden más esas cosas. Se copian las cosas. Y a veces por esas situaciones hay peleas. Pero lo bueno es que con los hermanos siempre hay reconciliación. Eso es un buen detalle. Ese es un buen detalle, los hermanos, porque puede ser la pelea más extrema, mejor dicho, hasta los golpes. Y a los 10 minutos pueden estar siendo otra vez los mejores amigos. Pero cuando están chiquitos. Ojo con las peleas de los grandes, porque esas sí a veces se alargan. Ya quisiera uno tener esa sinceridad, ese amor, ese perdón y olvido de los niños. Por eso es que hay que ser siempre como niños, porque es que los grandes ya nos llenamos de taras y de tapujos y crecemos con el orgullo en alto. Pero siempre tenemos que volver nosotros los referis y evitar eso que estábamos hablando. Las peleas que se vayan de manos, eso siempre hay que evitarlo, porque nunca debemos dejar que esto llegue allá. Oiga, qué bueno. Y que nosotros demos ejemplo también. Así es. Qué bueno entonces haber hablado de esto como hermanos. Por eso yo les tengo una actividad. Ustedes, como siempre la hacemos aquí dentro de nuestro búnker, tenemos una pañalera que siempre nos trae sorpresas. Y esta pañalera el día de hoy nos trae una actividad sobre la confianza. Vamos con la pañalera. Hoy que no salga pues bien. Hoy que no salga bien que estamos estrenando sillas. Hoy que no salga bien que estamos estrenando sillas. Hoy que no salga bien que tenemos un gran carácter. Sí, sí, sí iremos a necesitar un coreógrafo. Yo creo que no. Que se sostenga Nerú, que se sostenga Pablo Abdul, que se sostenga en Simba Street Boys y todos los demás, porque yo creo que con esta coreografía la sacamos del estadio. Bueno, les voy a invitar a que se abran su pañalera. A ver. A ver qué surprise les trajo hoy. Qué surprise hoy la pañalera. ¿Qué trajo, Juanjo? Yo traje un tapadojos de ferry. Pero se va a tener tapadojos de cristal. No tiene tapadojos. Yo tengo también tapadojos, con ojos saltones. Y yo traje unos conos y unos vasos para hacer un campo de la confianza. ¿Y esto para qué? Pues porque uno nunca sabe. Entonces, les voy a hacer un campo, ¿cierto? Como si fuera un campo de acción, se los voy a delimitar. Y voy a poner unos obstáculos. Va a ser un campo de obstáculos donde ustedes con el tapadojos puesto, yo los voy a estar guiando y ustedes tienen que tener confianza en mí sin ir a tumbar ninguno de los vasos. Ah, pero es que, Hugo, yo lo conozco a usted. Usted es como maldado, se va a venir y después no se hace caer. Ah, yo soy el hermano maldado. Yo no confío en usted. ¿No confía en mí? No, usted es como el hermano mayor, maldado. No, yo no soy el hermano mayor. Mayor es Juanpa que tiene más edad que yo. ¿Listo? No, no, no. Vamos a confiar, vamos a confiar en él. Vamos a confiar en él, Juanjo. Listo. Entonces, ¿qué hacemos hoy? No despierten en el lado maldado, eso es mío. ¿Quién quiere arrancar? Yo. Listo. Entonces, Juanpa, te invito a que te pongas tus tapadojos. Listo. Quiero ver cómo te ves con esos ojos salidos. Yo voy a ir escribiéndole aquí a la gente. Así te ves, así te ves por lo regular siempre cuando estás aquí en el búnker. ¿Listo? Listo. ¿Estás listo? Sí, señor. Bueno, entonces, usted tiene que dejarse guiar, usted tiene que llegar al otro límite y pasar por este campo de obstáculos. Y yo puedo ser el amigo del hermano malo que lo confunda. No. Bueno, yo me voy a... Usted verá qué voz se escucha. ¿Listo? Listo. Si usted quiere, Juanjo. A la una, a las dos y a las tres. Vamos un poquito a la izquierda. Listo. Vete recto. Un paso largo, recto. Largo, largo. ¡Ah! Ahí baja el pie, baja el pie, baja el pie. Eso. Vas a dar un paso largo, un poquito hacia la derecha. Largo hacia la derecha. Largo. Un poquito hacia la izquierda. No, hacia la izquierda, hombre. Hacia la izquierda. Bueno. Siga, siga, siga. No importa. Siga. Paso largo, largo, largo. Largo. Largo, largo. Largo. Pero largo. Usted no sabe que es largo. Pues que después me abro de patas y me caigo. Y otro paso más largo, pues. Eso. Y otro paso más largo. Y otro paso más largo. Y ya puedes parar ahí. Ya está ahí. Te puedes quitar y mirar. Si pasaste el campo, ¿no lo pasaste y lo pasaste bien? Lo pasé bien, pero tumbé un vasito. Vamos a ver, Juanjo, cómo lo hace. Bueno, hágale, Juanjo. Vamos a ver, Juanjo, cómo lo hace. Bien, pues, póngase sus tapabozos. Tapabozos. ¿Me puedo quitar la gafajilla? Ah. Yo creo que sí. Hay que guiarlo. Venga, yo lo guío. Venga, yo por aquí. Empiece a guiarme una vez. Oh, 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 por acá. Eso, muy bien. Y usted pone esos ojos tan grandes. Ahora diga que parezco un panda sin gafas. Listo. Espere un momentico que usted no puede ver el mismo campo que tenía Juan Pablo. Ah, ya me lo había grabado de memoria, hermano. ¿Listo? ¿Estás listo? Listo. Siempre listo. Hágale, pues, a la una, a la dos, a la tres. Pasito cortico, vamos, pasito cortico, pasito cortico hasta que llegue al límite. Usted sabe que yo solo... Hágale, pues, hágale, hágale. Vamos, vamos, vamos. Paso cortico. Listo, eso. Ahí vas a arrancar. Paso largo hacia la izquierda. Con la pierna así. A mi izquierda. No, paso largo hacia adelante. Largo. No es capaz de abrir más la pierna, no. Eso, eso, muy bien. Ahora otro paso largo hacia la derecha. Bien abierto hacia la derecha. O sea, pasa el pie derecho y lo abres hacia la derecha. Eso, muy bien. El que tumbe vasos, paga penitencia. Eso, eso. Pila después que se haga todo lo atumbado. Ahora va a la izquierda hacia aquí, hacia la derecha. Guíate con mi voz. Vaya aquí, hacia la derecha, hacia acá. Eso. Muy bien. Eso, muy bien, Juanjo. Ahora vas a tirar el pie izquierdo. Lo vas a girar un poquito, gíralo un poquito. Es para que no toques el vaso que da ahí. Eso, muy bien. Y vas a montar el pie como si te fueras a montar una bicicleta. Hágale, pues, hágale, 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 que ya va a llegar. Listo. Listo. Y ahora tira el pie izquierdo largo. Largo, largo, largo ese pie izquierdo. Eso, le falta un pedacito. Manda el derecho que ya va a pasar. Manda el derecho. Muy bien, Juanjo, por esta actividad de la confianza. Lo has logrado muy bien. ¡Bravo, Juanjo! ¡Bien! ¡Excelente, Juanjo! Pero confío en ti, al menos no me pusiste obstáculos. No, 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 pero qué buena actividad, Hugo. Qué buena actividad porque uno puede sacar muchos aprendizajes de esto con respecto al tema de la confianza. Mira, Juanjo, le quitamos los vasos y él aún así confió que ahí había vasos y que nosotros le estamos dando bien las instrucciones. Siempre lo importante, yo creo que en el tema de hacer cualquier actividad que nos trae la pañadera es dejarnos guiar, ¿cierto? El tema del manejo de la información y el tema de dejarnos guiar de la voz. ¿Quién es el que nos está llevando? La maldad se la hizo Juan Pablo, yo no fui yo. Pero no, pero no fue maldad. Como les dije ahora, me quitaron todos los obstáculos. O sea, fueron unos buenos hermanos. Pues sí, también, como es bueno el padre y la madre, el tutor o el cuidador, que está guiando constantemente a sus pequeños por el buen camino para que no anden en malos pasos. Bueno, y hablando de esto, vamos a preguntarle a la tribu a ver cómo fomentan ustedes las relaciones entre hermanos. Entonces, acuérdense que tenemos un grupo de WhatsApp al que pueden escribirnos y decir, hey, queremos ser parte de la tribu. Y el teléfono es 304-598-968. Escríbenos, nos whatsappean y ahí mismo hacen parte de esta tribu donde compartimos información e intercambiamos cosas que vivimos con los hijos. Así es, qué bueno, muchachos. Entonces, y... Se me olvidó decirlo. ¿Qué? Vamos a ver lo que dice la tribu. Vamos a ver entonces lo que dice la tribu. Bueno, hoy apenas les voy a dar la pregunta, pero ya empezaron a saludarnos y hoy sí que están activos y nos saludaron muchas personas. Hoy nos saludó Paola Orozco, Lady Montoya, Luis Jeffrey, Juan Bacar. Nos saludó también Melisa y Marta Lucía, que nos mandó un gif y nos puso bien amistosa. ¿Qué hubo, pues? Y Mariluz también, o sea... ¿Y cuál va a ser la pregunta? ¿Cuál va a ser la pregunta para la tribu? La pregunta hoy es cómo fomentan la relación entre hermanos. Es para los que tengan hermanos o los que tuvieron hermanos y nos van a decir... Pues bien. Oiga, y nosotros trajimos sillas y ustedes se van a seguir sentando para el maú. No, 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 yo les invito, entonces, venga, hagamos una pausita. Una pausa, disfruten la silla. Mientras ellos nos responden, mientras la tribu nos responde, sentémonos, disfrutémonos, pausemos un ratico. Esta mía que tiene apoyabrazos, yo me siento aquí como un rey prácticamente. Estás viendo En Apuros. Oiga. ¿Ya que me estabas llamando ahora? Pues yo pensando, es que en llamar a alguien para el tema de lo que estabas hablando de la hermandad, tú no me contestó. Ah, pero a mí sí me contestó. Bueno, yo también pensé lo mismo que tú, Hugo, y realicé una llamada a una amiga que es psicóloga, especialista en neurodesarrollo, y mejor dicho, es alguien que sabe mucho del tema, porque también trabaja con las familias, con los hogares, y nos puede orientar desde el área de la psicología. Pero esa orientación que vas a llamarla para videollamada, pero yo creo que... No, ella ya está en camino, ella ya está en camino, ella me dijo pues que tenía que... Ah, va a venir acá. Pues como lo que dijo Juanjo, como nos sobró una silla, y ya podemos empezar a tener... Y ya le pusimos el timbre, ya le pusimos el timbre, imagínese. Si vamos a empezar a invitar gente atento, pues hay que poner el timbre. Hola, Lina. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, tiempo sin verte, hacía bastante rato. No nos veíamos desde la última vez. Imagínate, hace muchísimo. Mira, Lina, te presento a mis amigos. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, a mucho gusto, Hugo. Mucho gusto. Bienvenida a mi cabrera post. Qué gustazo tener nuestra primera invitada aquí, ¿no? Así es. Lina, eres la primera persona externa a nuestras familias que llega a este búnker. Este es el búnker del que te hablé, donde me reúno con mis dos grandes amigos. Queríamos al principio solo ver partidos de fútbol, jugar videojuegos, pero aquí terminamos siempre compartiendo experiencias de familia. Huir de nuestras esposas, de los hijos, pero como buenos papás resultamos siempre hablando de la familia y de los hijos. Siempre resultamos conversando de la familia, de la importancia y aquí nos volvemos tertuleadores. Sí, y te invité, Lina, porque hoy nos surgió como muchas dudas, una incógnita muy grande con respecto a cómo podemos fomentar las relaciones entre los hermanos. ¿Es común que los hermanos se peleen? ¿Eso pasa en todas las familias? Claro que sí, Juanpa y compañeros, de verdad que muchísimas gracias por invitarme a esta tertulia, maravilloso poder estar aquí con ustedes. Y bueno, hay algo muy importante, Juanpa y compañeros, y es que los papás también tienen muchísimo que ver con el tipo de relaciones que nosotros empecemos a tener con nuestros hermanos, porque ellos son el primer referente. Entonces, claro, depende de la relación que tengan los papás entre ellos y fomenten los hermanos, también van a haber o discusiones, o va a haber una buena comunicación, o van a tener, digamos, más conflictos. Entonces, también tenemos que tener muy en cuenta eso, los papás. O sea, Lina, que los papás tienen que saber manejar el tema de las preferencias, o sea, porque hay un dicho que dice, no hay hijos que se amen más, sino que se acercan más, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un papá puede manejar ese tema de hermandad para manejar el tema de las preferencias? Excelente pregunta. Y digamos que es algo muy común, porque, digamos, los chicos de ahora, lo veo prácticamente casi que a diario, y es que hay unos que se sienten como que no importan a sus papás, o que llegó el hermanito menor y le prestan más atención, o que tienen preferencias, o que me gusta más. No, es que a mi hermano lo tratan mejor que a mí, le dan más gusto, le dan más cosas. ¿Qué pasa? A los papás en esos momentos, ¿qué tienen que hacer? Es que a todos se les debe tratar por igual. A todos deben tener la misma atención. Los niños, independientemente de su etapa evolutiva, todos necesitan una atención puntual. Entonces, lo que tienen que hacer los papás es eso, brindarle la atención a cada uno en su etapa, pero brindárselas desde el amor. Entonces, digamos que si en los papás hay esos tips, por ejemplo, de que, bueno, vamos, por ejemplo, algo sencillo, vamos a organizar la casa. Entonces, tú vas a hacer esto, tú eso, vamos a trabajar en equipo como hermanos, vamos a tratar de estar siempre uniditos, vamos a hacer las cosas bien, para que no se empiecen a mirar como lo que tú decías, como las preferencias. Porque los niños, todos los hijos se deben, se aman, ¿cierto? Pero se aman de forma especial. Digamos que hay algo que dicen los papás, y es que yo los amo a todos por igual. Yo tengo cinco hijos y a todos los amo por igual. Quizás muchas veces los niños no quieren escuchar eso, sino que quieren escuchar que te aman de forma especial. Me amas a mí. Sí, me amas a mí. Yo soy el preferido. Me amas a mí. Sí, me amas más. Pero es como que quiero ser especial para mis papás. Eso es lo que buscan, ¿cierto? Siempre buscan atención. Lina, pero si se aman, si se aman los padres, si los padres aman a los hijos, si los hermanos se aman, ¿por qué se pelea? ¿Por qué hay peleas entre ellos? Bueno, Jompa, yo pienso que eso es algo muy natural. Eso es parte de nuestra vida diaria, y es que vamos a entender que todos somos distintos, que tenemos a veces gustos diferentes, que a veces no hay de pronto esa coincidencia con mi hermano, pero que lo puedo respetar. Entonces, a veces los conflictos se presentan muchísimo por ese tipo de encuentros, digamos, en la infancia. El juguete es tuyo, mío, y empiezo a discutir contigo, y empiezo a pelear, pero entonces luego de eso es como venir los papás, y qué herramienta te puedo dar, ¿cierto? ¿Qué herramienta te puedo dar para que tú no pelees tanto con tu hermano? Y en la adolescencia, pues mucho más, porque es una edad de conflictos. Lina, yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo manejar hermanos del mismo sexo que de sexo diferente? O sea, ¿hay algún tip para que no haya un choque ahí? Como que la niña es más tierna, el niño es más fuerte. ¿Se manejan todos por igual, definitivamente? Claro, a ver, hay una diferencia, si es que nosotros las niñas somos más sensibles en ciertas cosas, eso es normal, y él se ríe, porque sabe que... Él lo vive, él sabe. Claro, él lo sabe. Entonces, obviamente las mujeres somos más sensibles en muchísimas cosas, pero es como lo que decía ahorita, la empatía, ¿cierto? De ponerme en lugar como del otro, y saber que es diferente a mí en ciertas cosas, pero que eso no necesariamente tiene que generar conflicto, sino una buena comunicación, quizás desde la diferencia muchas veces. Lina, ¿qué pautas se pueden dar a los papás y entre hermanos para manejarlos bien? O sea, ¿qué estrategias se pueden usar para que esa empatía se genere de una manera productiva dentro del hogar? Bueno, yo pienso que lo más importante es evitar la comparación, porque muchas veces los papás de forma inconsciente empiezan a comparar, ¿cierto? Es que tu hermano no hacía esto y tú estás haciendo esto. Entonces, yo pienso que una de las cosas más importantes es no hacer comparaciones, es dejar que los niños sean, primero. Segundo, fomentar espacios de colaboración entre ellos. Entonces, vamos a lo que les decía ahorita, vamos a cooperar todos, vamos a guardar los juguetes, vamos a arreglar la casa a todos, vamos a ser todos juntos para que nos empezamos como ayudaria, a saber que yo puedo ayudarle a mi hermano, que mi hermano está para mí, que yo soy para mi hermano. Lo otro, la comunicación, eso es fundamental. Que se puedan aprender a comunicar tanto entre hermanos como los papás. Los papás tienen que fomentar esos espacios. Lo que les decía ahorita, es muy importante tenerlo claro. Los papás deben fomentarlo. También debemos tener súper claro, y es que todos son mundos distintos. Todos son mundos distintos, entonces todos tienen cualidades diferentes, pero esa diferencia de los que les decía ahorita, se pueden sacar muchas cosas positivas. Y lo más importante, el amor. Creo que la otra vez también lo hablé, porque es la base de todo. Oiga, pero más trabajo, ¿cierto? Uno fuera el que lava, barre, plancha, trapea, hace una cantidad de cosas, ahora tiene que empezar a trabajar con la fomentación y todas estas estrategias puntuales importantes de las que está compartiendo el libro. Ah, pero si todo eso está impregnado de amor, yo creo que todo fluye. Eso fluye. Todo sale de la mejor manera. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que se llama La Tribu, y hoy les preguntamos que cómo fomentan la relación entre hermanos. Y por aquí Lady Montoya nos escribió y nos dijo, dedico tiempo a cada uno y evito compararlos. Ya están empezando a jugar y eso me emociona mucho. Es María Ángel, de 15 meses, y Juanse, de 5 años. Yo creo que esas diferencias de edades son difíciles, ¿cierto? Y Margarita también nos escribió, buenas tardes, me encanta estar junto con ustedes. Lo mejor que pueden hacer los hermanos es compartir juntos. Gracias, son excelentes, me río mucho con ustedes. Y Marta Lucía Moncada nos puso, enseñándoles a compartir, dialogar, en fin, dando ejemplo de unión, de diálogo, en las diferencias, enseñándoles a divertirse, disfrútense. Total. Mire que decían algo, es muy importante que aprender a que ellos se amen en la diferencia. ¿Qué es eso? En eso que estaba compartiendo en redes, perdón Juanpa, me surge una pregunta, Lina. Cuando hay esas diferencias de edades, ¿es bueno darle al hermano mayor atributos para que discipline, castigue esa autoridad sobre ese hermano menor? No, pues primero porque la autoridad siempre van a ser los papás. Digamos que el hermano puede ser un cuidador, ¿cierto? Que le puede enseñar muchas cosas, pero de tomarse atributos, como si fuera el papá, pues ya hay un desorden, digamos, en el tema parental que sería una falencia. ¿Y entraría a confundirse el hermano menor? Sí, ¿quién es mi papá? ¿Quién manda aquí? ¿Quién es? ¿Quién manda en casa? ¿A quién le hago caso? Lina, ¿hay ventajas que hayan hermanos mayores? O sea, ¿tener hermanos trae ventajas para la familia? Sí, yo pienso que digamos que esa comunicación o tener a alguien mayor puede generar mucha seguridad de pronto en el hermano menor. O sea, que cuente con un hermano mayor sería genial. De todas formas, yo pienso que las familias numerosas, que ahorita no se ven mucho, no sé si es por eso, pero ahorita no se ven mucho, las hay, las hay, hay que promoverlas porque es bueno, porque pueden formar, digamos, seguridad en las personas, en los niños que estén más pequeños, puede generar de pronto acompañamiento, lo que decía ahorita, lo que decías tú, que uno tiene un confidente, puede ser que te cuide, te cuente, tú tengas la confianza como de contarle muchas cosas de tu vida, entonces sí es una ventaja y también ¿sabes por qué? Porque los hermanos son, digamos, el puente para usted empezar a socializar en el mundo, entonces son tu primer referente de socialización con los demás, entonces depende de cómo te relaciones con tus hermanos, así también va a ser cómo te vas a relacionar con el otro. Es que yo creo que se vuelven los primeros influencers, no, cuando uno tiene un hermano mayor se vuelve un punto de referencia e indirectamente fuera de que influencia también le le da ropa y le da una cinta de cosas. Esos son los que tienen mayores, no sé ustedes, no sé Juanjo, de Hugo sí sé, pero yo soy el mayor, antes yo soy el que tiene como esa responsabilidad porque tengo dos detrás y uno es el que tiene que ser como el del ejemplo y a uno es el que le caen y uno es, pero yo no sé, yo no sé, yo no sé. Lina, yo tengo una pregunta, por ejemplo, en las familias donde hay múltiples gemelos, mellizos, la recomendación ahora es separarlos en el colegio o en las guarderías, ¿qué tan cierto es eso? ¿Es bueno separar a los hermanos o estos hermanos que supuestamente tienen una conexión súper más allá de lo evidente? Eso es muy relativo porque todos los seres humanos somos distintos y hay una relación de pronto que se genera o se torna un poquito tóxica entre hermanos, pues ya los papás deciden como que qué es lo que debemos hacer, si los dejamos juntos o los separamos a ver qué puede pasar, pero normalmente es como dejarlos juntos, eso es como depende del caso. Bueno, miremos a ver qué conviene más, que los dejemos que se agarren todo el tiempo en el colegio o me tiras o los separamos. O qué pasa, o qué pasa. Lina, frente a esto de fomentar entonces esa relación entre los hermanos, pues ya los padres sabemos cuál debe ser como nuestro rol, somos nosotros los que, somos de nosotros debe partir como esto, ¿qué debemos decirle entonces al hermano mayor para que tenga en cuenta con respecto al menor y qué decirle al menor para que tenga en cuenta frente a su hermano mayor? Para que podamos dar esas instrucciones acertadas. Sí, Juan, a ver, cuando hay diferencias de edades, pues no sé si te refieres como que hay unos muy grandes y otros muy chiquitos. Sí, es que en el caso de Juanjo tiene dos de la misma edad porque son mellizos, pero los otros padres, madres o cuidadores que tengamos hijos con diferencias de edades, ¿cómo entonces hablarle a uno para que entiende y se haga bien una relación y al otro también? Listo, primero es conocer en la etapa evolutiva que esté en cada uno, porque yo no le voy a hablar igual a uno que sea en primera infancia, otro que sea un adolescente o que sea un adulto que todavía tenga 30 años y esté en la casa, o 40. No es lo mismo. Entonces, primero, conocer en qué etapa evolutiva se encuentran y segundo, hacerle entender al hermano que son distintos, que están en etapas diferentes, que tienen gustos diferentes, que el hermano es para apoyarse, que el hermano es como, digamos, esa persona que tienes al lado que te puede ayudar, que aparte de que de pronto sea para pelear a veces, es la persona que tienes ahí como referente para que pueda salir adelante. Lo que tú decías es cierto, cuando usted es mayor y los otros vienen detrás, te vuelves ese referente. Entonces, es muy importante que hablen, que cuando tengan, digamos, una discusión, no se queden enojados, sino que conversen, que hablen, que se comuniquen y que se respeten los espacios, porque a veces puede pasar eso. Cuando yo tengo una hermanita menor, por molestarla, me le meto al cuarto, le cojo las cosas para que llore, un montón de situaciones y le estoy invadiendo el espacio. Igual los hermanos mayores quieren estar solos y se le entra el hermanito chiquito, me dicen, ay, ¿qué estás haciendo? O algo. Entonces, es muy importante que se respeten los espacios, las opiniones y así puedan vivir. Lina, yo voy al otro escenario, ¿cierto? Y pasa en la mayoría de los hogares. Hay conflictos, ¿cierto? Hay conflictos en tres manos, hay peleas, hay discusiones. ¿Cómo se pueden mediar y cómo se pueden solucionar de manera práctica y que vamos a poniéndole a esto como tierra y que no vuelva a pasar? Yo creo que todo lo que hemos conversado siempre llega al mismo punto y es el tema de la comunicación, ¿cierto? Es sentarnos, o sea, como papás o como hermanos también. Vamos a sentar, ¿qué fue lo que pasó? Listo, vamos a mirar la situación. ¿Te chocó? ¿Qué te chocó? ¿Por qué? ¿Cómo podemos mejorar? Siempre, siempre, digamos que lo más importante de todas las situaciones en nuestra vida es el diálogo. Si yo converso, si yo le hago entender al otro qué es lo que a mí me molesta, sin tratar de decirle al otro como no te metas en mi vida, sino como necesito que me regales ese espacio. Entonces es muy importante ese diálogo, o sea, el diálogo es fundamental. Muy bien, Lina, muchachos, a mí me encanta salir con cosas así como improvisadas. ¿Con qué va a salir hoy? No, yo voy a salir con algo. Ya listo de una vez. Lina, espero no ponerte en apuros, pero yo quisiera, muchachos, que pensemos situaciones específicas donde haya pasado algo entre los hermanos. Lina, te las vamos a plantear, y tú nos ayudas como a encontrar como esa solución a ese conflicto o problema, porque uno nunca sabe y esto se puede haber reflejado en muchos hogares de nuestros vecinos que nos ven. Entonces yo voy con la primera situación, Lina. Llega el hermano menor de 10 años de diferencia con su hermano mayor y le empieza a pegar golpes, golpes y pega y patadas y patadas. Y es feliz pegándole al hermano mayor. O sea, estamos hablando desde el menor, el chiquito es el que le está dando al grande. ¿Qué hace un mayor? Como papá. Como papá, ¿qué hago? El chiquito está cascándole al grande. Que se maten, ¿no? Es que muchos padres dirán, ay, exagerado, le dicen al mayor, ay, exagerado, si es un bebé, es un niño. Deja al chiquito quieto, deja al chiquito quieto. Y termina antes llevando más del bulto del grande, castigado, pegado, corregido. Y el chiquito, empoderado, empoderado. Ahí es donde van lo de las preferencias. Y ahí es donde tenemos que tener claro, digamos, primero, hay un, digamos, ya hay un problema de comportamiento del chiquito. Sí. Que como papá lo tengo que reconocer. Y segundo, ahí está exactamente para que fomenten el respeto entre ellos y que esa no es la forma, por ejemplo, así esté jugando, pero no es la forma de comunicación. ¿Pero qué le dice uno al chiquito? ¿Qué le dice uno a ese chiquito? Lo para. Lo para. Venga a ver, Pepito. Venga a ver, Pepito. Exacto, lo paras. Pepito, párese acá. Y lo separa del hermanito. Me dice. ¿Por qué le estabas pegando? ¿Qué pasó? Primero preguntamos porque no sabemos. Sí. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me cuentas? Bueno, digan, ¿por qué lo está haciendo? Ah, ven. Pepito, ¿usted por qué le está pegando a su hermanito? A ver. Ah, porque le quitó el juguete. Pregunta segunda. ¿Tú crees que esa es la forma de uno decirle al hermano que le vuelva el juguete? Ah. Y ahí ya entonces se empieza a establecer un vínculo de comunicación para uno dar con el meollo del asunto y no emitir juicios. Muy bien, esa es la mía. Va la mía y la voy a dramatizar, ¿listo? Listo. Va la mía y la voy a dramatizar. ¿Le presta el juguete? Sí, con ellos dos y usted es la mamá, ¿listo? Sí, la mamá, ¿listo? Sí, la mamá. Sí, la mamá. ¿Y usted por qué me puso los zapatos? Entonces, yo con qué salgo hoy, ¿ah? Ah, pues yo quería... No, ¿y usted por qué tiene mi camisa? Entonces, ¿yo qué me pongo hoy? No, ay, mamá, ¿qué vamos a hacer con esto después que me cogen las cosas? Véanlo. Me cogieron las cosas y yo no he ido a venir y ponérmelas. No. Hay que compartir, hijo. ¿Compartir? Y es que ellos no tienen lo de ellos, que tienen que coger lo mío. Juan Pablo, ¿por qué te pusiste los zapatos? Ah, pues yo quería a usted y yo siempre los he buscado y no hay mi talla y yo los quise... ¿Y no le pediste permiso ni siquiera? No. ¿Por qué? Si esos son de ellos. Pues ustedes aquí en la casa no nos dicen que todo es de todos, pues... Eso es un argumento, sí, eso es un argumento, pero aquí dicen que todo es de todos. Primero, entonces, primero hay que tener, digamos, una regla. Así sea de todos, entre comillas, siempre debemos contar con nuestro hermano, porque igual es de él. Eso le pertenece a él, entonces, obviamente, le va a dar rabia que tú cojas algo sin permiso, te lo pongas y él después vaya a buscarlo y no lo encuentre. Claro, eso genera un conflicto. Entonces, primero, bueno, no, discúlpate, porque no debiste haber cogido sin permiso sus zapatos. Hermano, perdóname, pues, por cogerle los zapatos, pero es que yo lo admiro mucho a usted y los zapatosos yo siempre son más bacanos que los míos. No, ya con eso me compró, ya no. Ya me está echando el obvio, hágame un favor y me los limpia, ¿listo? Bueno, sí, se los devuelvo, pero es muy importante que el otro caiga en cuenta. Bueno, ahora yo, como yo tengo familia múltiple, entonces, listo, hijos, vamos a sentarnos a hacer un dibujo. Aquí tengo dos lápices, toma tú el rosado, toma tú el negro. Yo quiero el rosado también, yo quiero el rosado. No, yo lo quiero, yo lo quiero. Los dos quieren el rosado y ninguno quiere el negro. Vaya, compré otro rosado. Pago, vay, compré otro rosado. Lleva plata, lleva plata. Lleva la billetera, no trae plata. Verdad, qué situación tan difícil, porque, pues, de pronto no hay ni el tiempo ni el recurso para ir especificando por eso y que todos tengan lo mismo. Pasa mucho, ahí es donde entra el compartir y entonces ven, tú vas a, ¿quieres rosado? Claro, ¿qué tienes que escribir? No. Lo va a partir por la mitad. No, entonces hagamos una cosa, tú primero haces su tareita con rosado y si tú también quieres el rosado, vamos a hacer. O sea, es buscar como la solución, darle a los dos, digamos, el gusto, claro que no siempre, porque, a ver, ahí entra algo y es que se vuelven rebeldes y solamente lo hacen por llamar la atención. Por nada, entonces cuando tú como papá observas y dices, no, esto es un capricho, ahí sí, no, no, pero es que mira, vamos a trabajar hoy ese color y listo, entonces tú mañana vas a coger el rosado. Es más, te voy a poner otro reto. A veces pelean por el mismo, o sea, es exactamente igual. Y el otro quiere este, o sea, los dos quieren este. Y uno como que... ¿Tú qué haces? A ver, yo pregunto, bueno, ¿y tú qué haces? Me voy para el baño y me encierro. ¡Ah, se vale! Pero venga, pero es que es un escenario muy común que siempre pasa. No, yo llego y cojo los dos, digamos que estos dos son iguales y yo llego y digo... Listo, ¿cuál era? Y quedan así. Y se quedan así. Como que, ah, los engañé. Pero a la final queda así. A la final, cogen uno del otro otra vez y otra vez empieza la pelea, vuelve a lo mismo, se vuelve un círculo vicioso ahí. Es que, claro, como papás también hay algo clave y es que tenemos que conocer los hijos. Entonces, digamos que tú, como papá, puedes jugar con eso. O sea, yo los conozco, a ver qué les gusta. Entonces, tú mismo inventarte como estrategias para que no discutan por lo mismo, no sé, buscar otro, pintar uno de rosado. O sea, sí me entienden, un montón de estrategias que a veces nosotros como papás cuando conocemos los hijos las podemos crear. Y segundo, ya también costumbo pararte y decir, bueno, ¿por qué siempre quieres lo mismo si yo te lo puedo prestar o tú lo puedes hacer más tarde? ¿Por qué siempre? O sea, el diálogo. Ahí empezamos otra vez. Bueno, había... Diálogo. Yo creo que esa es la palabra clave. Diálogo, comunicación. Diálogo, comunicación. Pues, Lina, un consejo, déjanos un consejo, pautas que nos lleguen al alma, a la mente, al corazón. Algo que, mejor dicho, nos haga reflexionar. Ay, ya es con eso que yo muy reflexión. No, sencillo, Lina, un mensajito que nos quieras compartir con respecto a este tema. Bueno, no, Juan Pablo, a ver, yo pienso, compañeros, que la clave de todo es la comunicación, nosotros permitirnos ser, permitir ser a los hijos, eso también es muy importante, darle sus espacios, brindar mucha, como esa empatía, esa empatía, como papás también, ayudarles a que ellos tengan como una resolución de conflictos y que no todo lo que pasa entre hermanos es malo, sino que a veces pueden ocurrir ciertas rencillas, pero que se pueden arreglar, se pueden arreglar desde el amor, desde el amor. Entonces, la clave también es el amor con que nosotros, como papás, les demos a ellos de ejemplo, eso mismo ellos van a transmitir a los demás, lo mismo. Si yo soy amoroso con mi esposo, si yo soy amoroso con los hijos, y mis hijos están viendo eso, ellos también van a ser así, porque nosotros somos el referente de ejemplo. Entonces, no, la importancia, yo pienso que también la clave es de no comparar, y lo repito mucho, porque es que yo lo veo a diario. Yo creo que lo veo muchísimo. Y eso generan unas heridas en los corazones que no se imaginan, porque no soy capaz de hacer esto, porque es que cuando estaba pequeño, mi papá me dijo que yo era menos inteligente que, no era capaz, y mi hermano sí. Entonces, muy importante, cero comparaciones, entenderlos, entenderlos. Pelé con mi hermano, a ninguno la razón, yo escucho, ¿cierto? Como papá escucho, pero no le puedo decir, ah, no, tú tuviste la razón, no, yo trato de llegar a un consenso, ¿por qué o si no? Ahí van a empezar. Ah, es que esta le hace caso a él. Es que, claro, a mí no me hace caso, pero le creé todo a Juan Pablo, por ejemplo. Entonces, muy importante es que la escucha, ser mediadores, ser mediadores como papás, el amor, la comunicación, saber que somos diferentes, y bueno, y caminar como familia, porque eso es lo más importante, la unión como entre todos. Lina, una integrante aquí de la tribu dijo que ella tiene dos niñas, una más grande y una más pequeña, y que no se agreden físicamente, pero que sí se gritan mucho. Que ella no sabe, o sea, que ella trata de hablarles, pero no sabe cómo manejar esto. O sea, cuando ya es de gritos, porque, claro, se debe volver, ¿qué consejo le puede dar a ella cuando es de gritos? Bueno, digamos que hay casos que son particulares, ¿cierto? Uno siempre tiene, uno conoce, digamos, el síntoma. Esos síntomas se gritan, pero digamos que eso tiene una causa que tenemos que mirar, ¿por qué? Ellas no se gritan porque sí. Ahí tiene que haber algo de fondo. Entonces, más que decirle, como qué tiene que hacer, es como que empiece a observar qué es lo que pasa entre ellas, y cuál ha sido de pronto el ejemplo, o qué han visto de pronto, si es que ese medio de comunicación de ellas es los gritos. Muy bien, o sea, hay algo de fondo, hay algo de piso. Siempre va a haber algo de fondo. Siempre va a haber algo de fondo. Pues, Lina, qué alegría compartir contigo este espacio, que tú entre tu agenda, que sé que hoy estaba muy apretada, pues sacaste este ratico como para estar aquí con nosotros. No, de verdad que muchas gracias a ustedes. Entonces, cuando quiera, Juanpa, me vuelves a llamar. Perfecto. Cuando quiera. Cuando quiera. Sí, me vuelves a llamar, yo saco el tiempo. Bueno, Lina, yo creo que ya tú tenías una cita. Sí, me tengo que ir, estoy cogida, sí. Tengo un montón, un montón. Ustedes no me ofrecieron. No me ofrecieron nada, no, yo, pues, sí vuelvo a metir en algo, porque la verdad, muy agradecidos. Quedas entonces pendiente. Lina, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, nos vemos. Chao. Chao, Lina. Chao, que estés bien. Chao, que estés bien. Oiga, ni un tíntico, ni una gaseosita. Trae, si no trae un café, ni un vaso de agua. No, entonces, ¿sabe qué? Hagamos, oigan, usted hace una pausita y yo voy y traigo cositas de la tienda. Listo. Más bien, a ver si la alcanza y la invita por ahí en la tienda. Para hacer lonchera. Estás viendo en apuros. Pero usted trajo esto muy tarde. Ah, pero más vale tarde que nunca. Pero no, es que está la invitada y no le ofrecimos nada. Ah, pues, es que necesitamos entonces adecuar una nevera, o sea, necesitamos aquí una nevera, el horno y muchas otras cosas para seguir construyendo este espacio. Porque recordemos que así como construimos este espacio, construimos familias. Así es, Juan. Pero al menos está buena la gaseosa. Sí, sí, está buena la gaseosa, está buena. Ah, bueno. Tiene otro poquito por ahí. Pues, ya se nos acabó. ¿Por qué, Juanjo? No, porque hoy los voy a invitar a que hagamos la lonchera. ¡Uy, loncherazo! Listo, ¿quién quiere? Yo. Bueno, hoy vamos a hacer unos rollitos de pollo con queso y salsa barbecue de la marca Aderezos. Por eso, vamos con la lonchera. La siguiente sección con el patrocinio de... Bueno, muchachos, yo hoy los invito a que se atrevan a experimentar con los sabores de salsas aderezos. Y, bueno, la preparación de hoy es muy fácil. Vamos a necesitar una tortilla. ¿Listo? Ajá. Fácil. Pollo. Fácil, fácil. Pollo. Queso crema. ¡Uf! Y lo que le voy a poner el sabor, que es la salsa barbecue de salsa Aderezos. ¡Uf! Esto se ve espectacular. También le pueden poner, si quieren ponerle un poquito más de sabor, tocineta. ¡Ah, no, 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 no! Ya me va bien, ya me va bien. Pero como yo estoy un poquito gordito, entonces vamos a hacerla hoy fácil. Y lo que vamos a hacer es poner primero el queso crema. Ah, sí, se va a revolver junto, no se va poniendo por ingredientes. Es dos de queso crema por una de salsa barbecue. Entonces yo tengo una y media cucharada de queso crema y le pongo, ¿cómo se dice? Como 0.75 de salsa barbecue. Y las mezclo, las mezclo, mezclo rápido, 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 rápido para volver como otra cremita. O sea, estás haciendo otra salsa. O sea, al tener el queso crema y la barbecue. Es un aderezo. Ah, una fusión de sabores. Entonces vea, cuando ya tenga como la consistencia y otro colorcito, que se hallan como, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo dicen los chefs? Ah, yo soy pailas, ¿cómo dicen los chefs? Que se hallan, ¿usted qué sabe de eso? Pero que se haya compactado, infusionado, diluido. Eso. Mezclado. Mezclado. Bueno, como sea. Entonces lo que hacemos es a este le ponemos el pollo y hacemos lo mismo. O sea, ponemos bastante pollo y lo que hacemos es bañar el pollo en esta mezcla. Entonces, pam, 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 que quede bien untadito todo. Y el pollo tiene que estar desmechado, ojo, pues. Y por último, vamos a poner el pollo ya bien untadito por toda la tortilla. La barbecue huele demasiado rico. Huele bueno, huele bueno. Y ya lo que hacemos es hacer el rollito, como esto se llama, rollos de pollo con salsa barbecue y queso. Vamos a hacer algo así como si fuera un sushi. Este primero lo voy a descartar, listo. Y después vamos a empezar a hacer los rollitos. A cortar los rollitos como si fuera un sushi. Este se me dañó un poquito. Y a ver, le doy una... Una forma de gusanito, que una forma de gusanito. Sí, porque acuérdense que... ¿Ustedes quieren? Sí, claro. Yo lo estoy aquí viendo nomás para que usted se coma solo. Pues, amigos, perdónenme, pero esta es la lonchera de mis niños para mañana. Ah, vea, eso no se vale. Usted siempre viene aquí, nos antoja, hace preparaciones y nos deja aquí con la baba ahí chorreada. Pero, vea, les gusta. Se ve provocativo, se ve provocativo, sí. Se ve bien. Le puedo decir, sí, solo se ve. Lo siento. En una próxima ocasión los invito. Vale, pues, en una próxima ocasión los invito. Pero qué rico habernos atrevido hoy a experimentar con nuevos sabores, con recetas fáciles, prácticas, sencillas, que como siempre, pues, Juanjo nos comparte. Oiga, la cocinada puede ser una buena forma para fomentar la relación entre hermanos, para ponerlos a colaborar. Y venga, ven tú, haz esto. Y al otro hermano decirle, ven, y tú haces lo otro. Y entre ambos ver ese cooperativismo para dar como resultado una receta que se puede después compartir una deliciosa forma. Es que yo creo que primero empieza por la base, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos que satisfacer dos necesidades básicas, sed y hambre, ¿cierto? Toda la sed y el hambre se fusionan en la cocina. Entonces, a partir de esa que usted está planteando, decirle, ¿usted qué quiere hacer? ¿Usted quiere hacer? Y ver cuál de los dos o cuál de los tres o los cuatro, los cinco o los doce, que sean. Y si usted se da cuenta, Juanpa, paréntesis, muchas de las cosas que más generan integración dentro de las familias es la cocina. Cuando las hermanas y los hermanos se meten a cocinar. Pero yo creo que otras actividades como el deporte, o sea, yo creo que son todas las actividades en las que se pueda generar como cooperativismo, se dice. Entonces, somos de un mismo equipo, ¿listo? Vamos a jugar un partido, ustedes dos hijos, contra su papá. Entonces, enseñarles que si se unen los dos, si son pequeñitos, van a poder contra mí. Porque si los dos tienen 16 o 17 años, ahí sí vean. Hay algo muy bueno y es cuando los hermanos son contemporáneos, pueden llegar a tener muchas actividades juntos. Incitarles, invitarles a que salgan con los mismos amigos, a que vayan a cine juntos. Vea, hoy les voy a dar para que vayan y se vean juntos esta película y muchas actividades. Cuando de repente ya hay una edad que los diferencie mucho, pues puede ser un poquito más complicado, pero también considero que debe hacerse. Puede que haya repulsa por el mayor decir, no, 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 es que vamos a ir con el chiquito, la chiquita, pues qué vergüenza, que dirán de mí y eso. Pero sí debe haber algo en lo que ambos puedan compartir y donde uno pueda aprender del otro y viceversa. Yo creo con ese tema de lo que ha hablado ahorita Lina del diálogo y la comunicación es como usted también les venda la idea, ¿no? O sea, si usted les vende la idea desde un punto de vista de que va a ser divertida, de que va a ser dichosa y generarles el diálogo, usted empieza a generar en ellos. Lo que más recuerda uno con hermanos que son momentos felices, pero estrechando lazos. Así es, me parece perfecto. Pues bien, muchachos, ¿qué tal entonces si después de haber compartido todo lo que hemos vivido hoy, pues compartamos lo que hemos aprendido? Hoy aprendí que es muy importante fomentar el amor entre hermanos, que el diálogo, la comunicación deben ser bases fundamentales y sobre todo teniendo como piso el amor. Hoy aprendí que es muy importante lo que los niños ven en casa. Por eso lo primero es el ejemplo que le damos a ellos. Hoy aprendí que como padres somos los mediadores. Somos quienes debemos fomentar y establecer esas buenas relaciones en casa, sin comparar, sin señalar y sobre todo escuchando y dialogando. Muy bien, muchachos. Estos son nuestros aprendizajes. Ya, como usted ha quedado como un hermano, para usted yo voy a ir a traer más gaseosa para hacerle esos rollitos porque él no se los va a llevar todos, ¿cierto que no? Ah, él no se los va a llevar todos. Yo sí me voy. ¿Por qué no vamos todos de una vez y volvemos y nos comemos esto? Volvamos y recojamos. Hágale, pero como el recibo de los dos está llegando tan caro, voy a bajar un poquito la luz. Vamos como hermanos. Hágale, vamos como hermanos. Como procesión. Ya regresamos. Espérenme, espérenme. Dicen que es un trabajo duro, lo hacemos con el amor más puro. En la crianza siempre hay retos, es algo seguro. Entonces estamos en apuros. Por eso estamos en apuros.